Hola Pet Industry, ¿cómo están? Nos encontramos en la bella ciudad de Cartagena, invitados por Bepa Bolívar, al workshop de Medicina Felina. Y me encuentro en compañía de la doctora Leticia Zufriategui. Pet Industry, la comunidad de los empresarios, gerentes y profesionales de la industria de mascotas. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, de acuerdo cuando escuchen esto. Mi nombre es Leticia Zufriategui. Yo vengo de Argentina, invitada gracias al Bepa Bolívar, que realmente me han tratado maravillosamente. Y lo que hicimos fue un workshop en Medicina Felina, donde abordamos distintos temas de lo que son las urgencias habituales. Todo desde la camilla, ¿sí? No desde el punto de vista exclusivo del emergentólogo, sino del clínico generalista. Así que hemos tocado lo que son emergencias como el paciente politraumatizado, urgencias de tipo respiratoria, las disneas y causas más comunes, urgencias cardiológicas, nefrológicas, algo que se denomina regla de los 20, que son los 20 puntos a tener en cuenta en el cuidado del paciente crítico. Y un día completo de casos clínicos, donde se tocaron las maniobras más frecuentes de los pacientes que tenemos que trabajar día a día. Las maniobras físicas, ¿sí? Las maniobras invasivas, como la colocación de tubo de esofagostomía, la punción torácica, el tubo de toracostomía, determinados puntos de tallas vesicales, o sea, elementos que tendríamos que saber todos los clínicos. Bueno, y de lo que estuvimos ahí compartiendo y pusimos atención sobre lo que nos compartías, hablaste, tocaste un tema que era sobre cuando llegaba un felino con una urgencia. Y teníamos que recibirlo en los consultorios. Y tuviste unos consejos de cómo recibirlo, qué hacer primero, ¿podrías recordarme eso? En cuanto a la recepción del paciente, en realidad hay cosas que son fundamentales, como tratar de establecer un manejo lo más cat-friendly posible, o sea, bajar el estrés. Bajar el estrés es el punto inicial, prioritario en toda atención clínica, no solo en emergencias, ¿sí? Pero si le sumamos el estrés de la emergencia, todo lo que es la connotación que implica para un felino estar sometido a un segundo estrés, como va a ser un examen físico, es lo primero que tenemos a trabajar. Y no olvidarnos fundamentalmente que lo único que te mata un paciente es la pérdida de presión porque pierde oxígeno, así que el aporte de oxígeno. Eso es algo que también hago mucho hincapié porque es fundamental trabajar en un paciente oxigenado, estabilizado y sin el estrés, sobre todo el estrés del dolor. Bueno, doctora, muchas gracias. Te deseamos muchos éxitos en todos estos proyectos y que disfrutes Cartagena. Muchísimas gracias, hermosísima ciudad Cartagena, así que si no conocen, vengan a conocerme. Hermoso, gracias. Gracias. Pet Industry, la comunidad de los empresarios, gerentes y profesionales de la industria de mascotas.